¡Perdón! ¡Meloria de la justicia! ¡Perdadosa de Sabanza! ¡Sabenza! ¡Porque no olvidamos! ¡Porque no perdonamos! ¡No desventillamos! ¡Vamos caminando por las calles con nuestras! ¡Ni olvido! ¡Ni perdón! ¡Ni reconciliación! Hoy, una marcha multitudinaria ganada desde la Plaza del Martín para concluir en un acto muy dictatorial, un acto de pueblo, un acto que no olvida, un pueblo que no perdona. ¡Participan en esta marcha! ¡La ordenadora de trabajadores y trabajadoras de lucha! ¡Vamos! ...a esta gran marcha y convocatoria en la provincia, donde cientos de personas nuevamente nos movilizamos por memoria, verdad y justicia. ¡30.000 compañeros desaparecidos! ¡Pensé! ¡30.000 compañeros desaparecidos! ¡Pensé! ¡30.000 compañeras y compañeros desaparecidos! ¡Pensé! ¡Ahora siempre! ¡Ahora siempre! En esa dictadura se generó el grado de desocupación que hoy padecemos. Se generó el endeudamiento, al igual que lo están haciendo ahora, que hoy padece. Y se siguieron las recetas del FMI, igual que lo están haciendo hoy la Nación y la provincia. Contra eso es contra lo que estamos luchando. Contra ese modelo político-económico al cual le sobra el 40% del pueblo argentino. Hoy sostienen, como en el pasado, este modelo a través del hostigamiento, la represión, el asesinato. Que no es gatillo fácil, es asesinato, es fusilamiento. La doctrina de Chocobar, los desaparecidos, porque siguieron durante la democracia los desaparecidos. No se acabaron con la dictadura. Siguieron desapareciendo gente y todavía no tenemos explicaciones, todavía siguen impunes. Y mientras nos persiguen, nos matan, nos excluyen, nos dejan sin laburo, los únicos beneficiados, otra vez hoy, como desde hace 42 años, son ellos. La oligarquía y las corporaciones. Quiero recordar especialmente a las mujeres desaparecidas en ese momento que tuvieron que parir en la clandestinidad para tener un minuto a sus hijos al lado de ella antes de que después fuesen asesinadas, desaparecidas. La unidad, hemos formado esta coordinadora de trabajadores y trabajadoras en lucha y espero que nos unamos mucho más, porque no basta unirnos por oposición. Porque después, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tener una respuesta ante este embate de la derecha. Un pueblo que no murió y que sigue adelante y que sabemos que también no dejaron de matar personas. Sabemos que hay una muerte infantil, que siguen matando con hambre y que siguen matando con injusticia hacia los sectores de trabajadores y sectores más humildes. Por eso hoy pedimos también a todos la unidad para que puedan comprender que unidos podemos seguir adelante, podemos destruir a estos nefastos que vienen a destruir a los más humildes. Y tratamos de que hoy en día también se respeten nuestros derechos humanos. Hablábamos del acceso al agua, el acceso a la tierra, las situaciones que se dan de violencia en nuestros barrios, que nos maten un pibe de 11 años por un tiro por la espalda. La verdad que es lamentable y creo que nosotros tenemos que también pararnos muy fuerte contra la doctrina Chocobar y contra el gatillo fácil, porque los que militamos en los barrios sabemos de que un pibe puede tener un error, puede sufrir determinada adicción o cuestiones por el estilo, pero de ahí a que un policía tenga la autorización desde un Poder Ejecutivo Nacional para meterle un balazo por la espalda a un ciudadano, un compañero, a un vecino nuestro, me parece que algo estamos fallando como sociedad. Todavía seguimos caminando por las calles de Misiones, encontrándonos con nuestros represores, nuestros torturadores, asesinos de compañeros. Seguimos pidiendo justicia. Queremos conocer la verdad. ¿De dónde están nuestros compañeros de Dios desaparecidos? ¿De dónde están nuestros hijos apropiados? Estos que no gobiernan no tienen patria. Los milicos no tenían patria. odian a quienes tenemos el corazón puesto en esta tierra. Y tenemos memoria, claro que tenemos memoria. Eso es lo que hoy quieren desterrar. Esta memoria que nos mantiene movilizados después de 42 años. No aceptar la vida que llevamos. No aceptar la vida que llevamos. Esto es lo que tenemos que pensar. Las condiciones que lo llevaron al golpe de Estado en el 76 sigue siendo intacta, compañeros. Los que mandan son los terratenientes con sus amigos de afuera y de adentro. Memoria, verdad y justicia. 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas presentes. 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas presentes. 30.000 compañeras desaparecidas presentes ahora y siempre.